Baby, Chris Sedai, Austin baby, Ozuna baby No quieres saber nada de mí, dime que fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí, al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que no te pedíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, nada, no Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos No más que me negues a mí, no puedes escaparte Si yo era tu luz, tu mi sombra y me seguías a todas partes Nos lograron separar, tú nos quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando, diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real, te lo dije una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer, que ir por la calle tú me quieres ver Si sales de París me escuchas a mí, siempre te preguntan por mí Dime qué se siente, soy un fantasma que te atormenta a ti Dime qué pasó mami, todo iba normal Que ganaron de mí, te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres un feliz, pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz mami, ya no te entiendo Ahora él te pone a llorar, también te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda, te hacía difícil Solo yo te podido llegarle Tu cuerpo sobretenevarse Y cuando tus piernas temblaba Y ahora dice que no me conoce Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos J-Pop, man, Ozuna, Ozuna, man Ozuna, Acom, man, Austin, baby Haces como él, Chris Chieva Ahora dice que, dice, 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 dice Ahora dice, dice, dice Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrol no felicito en marihuana Par de miles me busqué, o sea, ando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda esta puta de tres en tres Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy, donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar Ya no había que bregar, no Pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menos yo te enseño Conozco los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados Porque por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de todavía terminar Pa' mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré a clavarme esta puta de treguente Yeah Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Tú siempre pichado en la mía tranquilo Dicen los luján que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora peso un kilo La movie siempre destelar, si no me creo preguntar en el banco popular Los topos de quiz nunca de regular, esto es hasta el game, tú no vas a jugar Dándome palo que David Ortiz, ando con los pires locos, dentro le tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de París Él me jodió a Donald Trump, aceite en el vapor, ya no fumo en plom Lo pongo a dancer Kuduro como don, me tocan y adelanto el alma de don Gracias a Dios por el don, desde que firme estos quieren coger punk Tu bala jubi del capón, que puede ser cartera haciendo el Tricity y te damos tapón Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de Tric en Tric, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Yeah, Bad Bunny baby Dímelo Alka No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Oye, díselo que la Corona del Trap la tenemos nosotros Díselo Alluya Yeah Hear this music Hear this music Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Ay, sé que tienes novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trato al cien Él te da buen sexo A veces calor Yo no te doy sexo Yo te hago el amor Te llevas a janguear A la discoteca Yo a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real El taller no es feca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompo en corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y deje sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quiere, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami, deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin, la Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca Porque eres tan cerca Si sabes bien que cuando es mi placer Al frente de tu Dios A la realidad destreza Mambo Kings Mambo Kings Mam-mam-rrra Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Flow Factory All right All right All right All right All right Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Pronto Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Vino tinto Vino tinto, agua de mar En la costa de Noruega, una aurora boreal Fenómeno en el cielo, difícil de no mirar Así es ella, maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica, clásica como canal de Venecia Fina, se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me repalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente me siento que tu cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y sus rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Eres barriosa como el oro de una mina Dura como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco Lo sé porque al soñar veo tu rostro baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Y ahora si, bien hecho Yo soy y seguiré siendo la maravilla La mirage Sentimiento, elegancia y maldad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arcángel de la Ghetto, Bad Bunny, Jango Flow y el Dirty Boy. Perdemos 20 horas peleando por el día, pero siempre sobran cuatro, pa' dárselo en cuatro. Y aunque la relación es una mierda, con sexo se arregla. Por eso cuando llega se queda, ah, 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 ah. Le pido un canto de si me lo da, ah, ah, ah. Dice que me ama, pero na, na, na. Dice que me odia, pero na, na, na. Mucho bla, bla, bla. Dice que da, le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho la vida, na, na Baby, tú quieres acción Todas tus amigas saben mi reputación Dicen que le meto violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes, todas lo saben, yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer Por este billete de acción Tengo una funda entera Y eso que no se altera Aprovecha el tiempo que de donde vengo Los chavos se guardan hasta en la nivera Baby, dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos, prendemos, fumamos Luego nos matamos Por eso cuando llega Se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que me odia Que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Me llama y quiere sexo Me pongo pa' eso Se me trepa encima Comienza el proceso Nunca la nena se quita Tengo mucho perro de mi favorita Se pone mal y al oído me grita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle Aunque ella lo niega Bueno, su mejor amiga Me digo que soy el que cielo Lo eleva a ella Aunque tengamos mil problemas Tú bien sabes que en mi cama Resolvemos, baby Somos dos locos poseídos Amarrados por el sexo, baby Y yo muero contigo Tu cuerpo es la droga Que a mí me llevo a la perdición Por eso tú me buscas Porque yo soy el que hace que te guste Por eso cuando llega se queda Me pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ya no me llevo ni flores Ni Victoria Dolores Solo un baby doll pa cuando esté mejor Me modela y tenga mil colores Así me quita el mal humor Me la engancho y le doy a vapor La pongo en cuatro, se acabó el teatro Y voy a meterte terror Yo te daño el día Te alegro la noche De tu fantasía Sin comprarte Dolce Te monté en el Porsche Y hacemos lo que tú quieras Esto es toda la noche Fumando en el Pajamera Solo pide de mí Porque la trato así No quiere con su novio Él es un warabi Ay tú Nadie me lo hace como tú Por eso cuando llega se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Me dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ozuna El negrito, pero ma Right down, baby El príncipe Rebol Alcanal, pa Dímelo, rebol Jumping Little guineas High music, high flow Oh, 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 oh Edou El muaca Cabi music Update music Update music We can't imagine Austin Lama Rush J-Tracks in this bitch A ver si yo siento que yo soy un superhéroe Porque Yo tengo un flow cabrón Me pongo loco cuando prende un blunt Tú a mí no me conoces Si no quieres problema evita el roce Yo siempre ando en un maquinao Y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman gelba antes de los catorce Tengo un par de partners en la federal Haciéndole tiempo sin hablar Tranquilo cumpliendo sin barbulear Y yo fuera haciendo dinero y no sé parar Tu jefa me llama, quiere canguear Con un par de amigas por la ciudad Quiere que le meta con creatividad Es que vio la máquina afuera y quiere pasear Cada año me pongo más fuerte No hizo falta suerte, nadie me detiene Tu mujer dice que soy el mejor Porque yo tengo y le doy lo que tú no tienes Ok, repito, nadie me detiene Tengo lo mío y nadie me mantiene Y si yo me pongo pa' ustedes Ninguno de ustedes llega el año que viene Yo tengo un flow, cabrón Me pongo loco cuando prende un vlog Tú a mí no me conoces Si no quieres problemas, evito el roce Yo siempre ando en un máquina Y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman y el pan desde los catorce Tu jefa una mala, traga la laga Siempre me llama Que yo una maluca en la cama Que no se me haga, no Y tú a mí no me conoces Yo a ti te voy a mandar pica Y me te en el closet Ratatata, palomo tú no eres de nada No me va a llegar Si te agarro en el vlog que te mando en fuera Pa'l de pecosá Y este problema es mejor que lo evite Conmigo tú no quieres beef, no comes bistec Le quiero dar la gracia a la conez Por bendecirme y suplirme con el puré Alto de moli con pila de percocés Y yo con una nota que ni sé Comida de perro, pa' Yo tengo un flow, cabrón Me pongo loco cuando prende un blunt Tú a mí no me conoces Si no quieres problema evito el roce Yo siempre ando en un máquina Y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman gelba antes de los catorce We got magic My head J-Traction is bitch Brrrra Música Música Gracias por ver el video. 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 Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor. Que yo era joven y el dinero debería ser más importante que me lo amore. Yo le pregunté a un anciano en un leve al lejano del amor y las pasiones. Y hay flores que tienen que respirar. Yo le pregunté a un anciano en un leve al lejano del amor y la inocencia de la fe. La paciencia y sabes lo que digo, digo siempre es mejor ignorar el corazón. Hazle caso a tu conciencia. Yo le pregunté a un anciano en un leve al lejano del amor y la inocencia. Yo le pregunté a un anciano en un leve al lejano del amor y la inocencia. Y hay flores que tienen que respirar. Y hay flores que tienen espinas. Un ave al lejano del amor y los cosas. Bregando, bre, bre Bregando con pollo y burro, parezco un granero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al cartero Pero mi mano no se ensucia Te voy a decir una cosa, pero callao Me gusta el dinero fácil, aunque difícil me lo he ganao Ya tengo 10 años en esto, soy un viejo en la liga probao Joseo con intelecto, aunque me tengan investigao Cuatro burros que le meto casi semanal Son ocho cada dos semanas, ready pa' flipear Cuatro más a la carga por tercera vez Y treinta y cinco por cada uno cuando llegue el mes Bregando con pollo y burro, parezco un granero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Bregando con pollo y burro, por si acaso uno de tus corillos se me guille cabral Estoy pa' lo mío, pa' lo mío, dame banda Yo no ando solo, jangueo con los que manda La coné que tengo nunca se me enfanda La droga mía en tu barrio tiene demanda Yo le meto a la grasa Y las manos no se me ensucian Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucian Bregando con pollo y burro, parezco un granero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Bregando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al cartero Pero mi mano no se ensucia Austin, baby This, that, like, GM flavor Alca en el bar Directamente desde la calma Sweet This, that, one, 41, shit Alright Recuerden que cuando ustedes se estaban metiendo al agua Ya yo me estaba secando Vos me debes 100 millones de dólares ¿Cómo le haces? Lo que pasa es que estas son mis tierras Y aquí ni por abajo Ni por arriba Entonces no se digan más Vamos a la guerra Con ustedes así de grandes solamente pasan calles años en la música Yo necesito verte Será la magia que tienen tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar ¿Qué ganas tengo de buscarte? ¿Qué ganas tengo de buscarte? ¿Qué ganas tengo de buscarte? De volverte a besarte Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad money baby Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime que botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café Es que me gusta tu toque cuando late Pa' ti no tengo un feel y tengo un bate Pon la puerta pa' que tú bebas ni trates Y pregunta dile que yo soy tu cuate Conmigo los domingos solo en Palomino Botellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis, Poutine y Guccio, Valentino Alexander McQueen, vamos a esquina Justo 20 en 4 no apages la luz Y te voy a sacar el jugo como un Mubalú Tu ego está atrasado, parece un racer con Bluetooth Pero no te complace, eso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Quiero que conmigo te escapes Y que con besos me mates Que con caricias me maltrates Imagínate El magnate dentro de un yate Y tú bailando el papá del chocolate Dale baby, toma la decisión Y solo apriete el botón Tú sabes el de la seducción Alto por ciento de pasión Tráeme el aceite pa'l masaje Y se fue la tensión No tengas miedo Te toco porque puedo Algo me pasa cuando contigo me enredo Algo bien loco Se chupa los dedos Y yo no retrocedo Tú me dices Y nos escapamos Y procedo Escapando conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Toma y caballero la maravilla Si te escapas conmigo Será otra historia Momentos inolvidables en tu memoria No hagas caso a comentarios Ni a la escoria Vuela conmigo Ven te invito a saborear la gloria Ya O contigo me saqué la loto Eres caliente En tu mirada lo noto Tu cuerpo es la nave Y en este caso especial Yo vengo siendo el piloto Ya En el espacio de tu ser Me quiero perder Y aprender todos los secretos Que esconde tu piel Quisiera ver contigo Un nuevo amanecer No es la tierra sino en el aire a 30 mil pies Atrévete yo voy a ti Deja la timidez Y baja a ver como de nuevo querrás otra vez Asómate por la ventana y dime que ves Solo nubes blancas y una vida sin estrés Remix Que tal si baby yo te busco en el europeo Que tengo medio filia en el cenicero Relájate que te acaricen los acentos de cuero Te hablo claro Tú sabes que yo te soy sincero Te veo triste y también un poco perdida Será por los problemas que ha pasado en tu vida Escápate conmigo vacaciones extendidas Pa' recorrer el mundo de Egipto o Argentina No quiero que esto vaya a terminar Quiero que te quedes un poquito más Tú eres algo que yo no puedo olvidar Y contigo yo me vuelvo a escapar Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Mis labios besar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Me quiero comer Te quiero comer